Y escuche esto, en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, se registran dos abusos sexuales al día. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, en la alcaldía encabezada por Margarita Saldaña, se interpusieron 133 denuncias por este delito entre abril y junio. Los secuestros son otro ilícito que tiene atemorizados a todos los habitantes de la demarcación. Hubo en promedio 24 denuncias en este periodo.